Viernes sobre tablas presenta la gran travesía de los Andes al Atlántico en la obra denominada El País de la Canela. El País de la Canela, bajo la dirección de Francisco Sánchez y la participación de Tanja Sánchez, Matías Belmar, Cairo Galindo. El País de la Canela, de Fundación Círculo, viernes 24 de junio, desde las 20 horas en el Teatro Bolívar. ¡Gracias!